buenas el objetivo de este vídeo es contar sobre las novedades de este canal planes para esta temporada de 2020 y quizás ahondar un poco en reflexiones sobre estos temas intentaré ser lo más escueto posible sobre el canal me gustaría hablar un poco sobre el objetivo de este canal y luego en función de esto explicar las novedades que hay el objetivo como vengo diciendo quizás es más fácil de esclarecerlo primero viendo lo que no es este canal no es un canal de docencia principalmente porque yo no estoy capacitado para hacer docencia mi conocimiento sobre los temas que trato son más bien una aproximación un estudio y no una enseñanza tampoco hago divulgación por lo mismo y bueno se puede notar en este tipo de formatos de vídeos que hago que no son atractivos para divulgación entonces establecido esto que el objetivo de este canal no es ni la docencia ni la divulgación me gustaría hablar entonces cuál sí creo que es el objetivo y no es otro que crear comunidades de estudio cuando hago este tipo de vídeos yo lo que hago es leer un texto y comentar mis impresiones por eso son comentarios y de ahí el título del canal yo concibo este trabajo que hago más como una conversación de pasillo ustedes son mis colegas y yo les cuento aquello que les aquello que a mí me parece interesante y aprecio mucho cuando ustedes escriben comentarios al respecto bueno más tarde continuaré con esto pero el objetivo en todo caso es crear una comunidad de estudio en esta plataforma y a propósito de eso es importante expandir la comunidad hacia más gente y es por eso que quise cambiar el nombre a uno que sea más atractivo originalmente había pensado el nombre en español comentarios corsarios no tiene un significado muy profundo simplemente es algo que se me ocurrió pero luego tuve la idea de traducirlo al latín yo no sé latín así que utilicé un traductor de internet el traductor de google y me lanzó comments privaters y en ese momento a mí me pareció buena idea pero luego pensándolo mejor me di cuenta que era un nombre terrible porque es muy difícil de recordar y bueno eso no ayuda mucho a la difusión de este canal y más allá del canal entonces el problema con el nombre anterior es que dificultaba este el crear una comunidad así que por eso decidí cambiarlo y volver al español comentarios corsarios pero bueno es el mismo canal es el mismo objetivo aunque ahora estoy un poco más preparado para esclarecerlo entonces bueno esa es una novedad he cambiado el nombre del canal otra cosa que quería hablarles es sobre el tipo de vídeos que se vienen que bueno tampoco es algo tan radical el seguiré haciendo el mismo tipo de vídeos que hago siempre esto es leer un texto y comentar y hablar sobre sobre ese texto y especialmente sobre los principales autores que incitan a la filosofía más concretamente tengo muchos deseos de seguir leyendo a platón y a foco por supuesto y los autores que más he tratado estudiarlos más a fondo pero también tengo muchos deseos de leer a autores nuevos y me refiero aquí a comentarlos y tratarlos bueno seguiré haciendo ese tipo de vídeos que serán los principales yo creo pero además me gustaría innovar en otros tipos de vídeos entre ellos quiero destacar dos vídeos que sean temáticos en vez de un texto que sea sobre un tema con bibliografía también pero una bibliografía variada por ejemplo un vídeo sobre la violencia o sobre bueno no sé lo que vaya viniendo en este momento me cuesta pensar en un tema pero ese tipo de vídeos tengo pensado eventualmente introducirlos y también me gustaría hacer vídeos sobre mi tema de tesis que este año estoy empezando a hacer mi tesis y estoy muy emocionado y bueno por cierto que voy a estar investigando mucho al respecto que es un tema más bien de nicho yo quiero estudiar la el concepto de comunidad política en la antigüedad en grecia antigua específicamente entonces buenos es un tema mucho más específico que los grandes temas de la filosofía pero sin embargo como voy a estar estudiando tanto me imagino que varios textos me gustaría aprovechar la instancia y compartirlos también por acá para poder en el mejor de los casos recibir retroalimentación pensar harto las cosas que voy leyendo y analizando y que me sirva para hacer un buen trabajo entonces bueno ese esos son mis planes para el 2020 hacer los repito hacer el tipo de vídeos usuales que hago pero también hacer vídeos temáticos y hacer vídeos sobre mi tema de de tesis eventualmente podría ser también otro tipo de vídeos pero por ahora quiero mencionar eso y para terminar quiero hablar sobre algo que que titulé el deseo de walter benjamin voy a citar un un párrafo de un libro que he leído hace poco cito en reflexiones sobre la radio 1931 benjamin plantea que este medio es una de las formas de la cultura de masas que mejor usa el montaje y las técnicas experimentales para producir una genuina forma de arte moderno pero la radio no lograba cumplir su potencial su fracaso esencial era la perdurabilidad de la separación fundamental entre los profesionales y el público una separación que no concuerda con su base tecnológica benjamin argumenta que incluso un niño sabe que el espíritu de la radio es poner tanta gente como sea posible delante de un micrófono cada vez que sea posible la radio es un espacio democrático en el cual deberían ser escuchadas la mayor cantidad de voces el juicio de benjamin sobre la radio era duro nunca ha habido otra institución cultural genuina que haya fracasado en legitimarse al aprovechar sus propias formas o tecnologías terminó la cita benjamin no vivió en esta época pero si lo hubiera hecho yo creo que estaría muy fascinado con nuestras tecnologías actuales en particular internet y antes de eso los teléfonos móviles cumplieron este rol que benjamin veía en la radio y es importante no transformar creo yo este tipo de plataformas en algo unidireccional es decir un creador y un público al igual que lo fue la radio sino más bien utilizar este tipo de espacios de forma bidireccional o multidireccional y esto es más o menos el el mismo deseo que yo tengo hacer una comunidad en este caso una comunidad de estudio bueno entonces cito esto un poco para redondear los puntos que he hecho en tabla los puntos que he hecho en este vídeo pero también para invitarlos a ustedes a que creen en su propio canal a que si les interesa estudiar estos temas filosóficos haganlo yo no soy especial en algún sentido simplemente tuve la iniciativa me lancé y ya llevo más de un año sin duda creo que me ha servido para algunas cosas tengo otras cosas que quiero mejorar por supuesto pero pero el proceso será mucho mejor una vez mucha gente haga lo mismo y se cree efectivamente esta comunidad así que la invitación está hecha solo faltas tú eso es todo por hoy que estén bien y eso es todo por hoy que estén bien Gracias.